Tanto, 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 en el tiempo Tanto, tanto, en el tiempo Tanto, en el tiempo me sombré Tanto, sin el sol Silencios de odio Tanto, en el tiempo yo amaré En esa sensación Momentos de adorio Tanto, 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 en el tiempo 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 Y en este claro Turkku Tanto, 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 Tanto En mi marido son los deseos de lo que ven Recuerda lo que no hay en esta habitación Que es la marido del cielo Recuerda lo que no hay en esta habitación Que es la marido del cielo Recuerda lo que no hay en esta habitación 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 Recuerdo, 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 en esta ocasión En la vivión, recuerdo, recuerdo, recuerdo En esta ocasión, recuerdo, recuerdo En la vivión, 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 recuerdo En la vivión, recuerdo, recuerdo En la vivión, recuerdo En la vivión En la vivión, recuerdo En la vivión, recuerdo, recuerdo En la vivión, 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 recuerdo